qué tal amigos y amigas bueno compartiendo un vídeo más con ustedes y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la limpieza la higiene en el pico de nuestras aves antes de comentarlo pues es importante aclarar que es para aves papilleras es para mis amigos sobre todo que tienen ya implementado en casa en su aviario pues la reproducción y la extracción de las aves para volver las papilleras para alimentar a mano y también pues son para ciertas aves amigos desde un agapornis una ninfa un cotorro una amazona más bien generalizando un poco y pues no aplica para canarios ni para diamantes mandarines ni para exóticos ni para australianos es importante aclararlo para que tengamos bien 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 definido en dónde podemos hacer este tipo de limpiezas entonces lo que vamos a hacer amigos es agarrar un palillo un mondadientes vamos a cortar la parte de la punta y vamos a asegurarnos que quede redondeada la parte que vamos a utilizar y vamos a introducir muy despacio esto no necesitamos ocupar mucha fuerza vamos a introducir nada más muy despacio así como lo están viendo ustedes en su pantalla y vamos a ir sacando de a poquito el alimento que se queda pegado en ocasiones en el pico de nuestras aves entonces para mis amigos que están empapillando para mis amigos que se dedican a la crianza también a mano hay que hacer de periódicamente revisiones una a la semana creo que es más que suficiente hacer una limpieza a la semana de igual manera creo que es más que suficiente no necesitamos limpiar a diario amigos no necesitamos estar a cada rato haciendo ese tipo de limpieza simplemente podemos ir observando si notamos nosotros que hay acumulación de la papilla en esa parte o en esta parte que ustedes están viendo del pico de nuestra ave este canal amigos pues lo ven también niños lo ven jóvenes entonces para hacer este tipo de limpieza es importante que nos apoyemos con un adulto vamos a enseñar este vídeo a papá o a mamá o algún sobrino tío algún hermano que nos pueda entender que pueda saber cómo vamos a hacer esta parte de la limpieza para que tengamos pues la garantía de no lastimar a nuestra ave recuerden que estamos cerca de la lengua de nuestra ave y es importante que hagamos correctamente este ejercicio ese es el vídeo de hoy amigos espero en verdad que les pueda servir que les pueda ayudar para mantener sana cada una de nuestras aves ya que bueno hay probabilidad que en ocasiones la papilla que se quede pegado puede fermentar puede crear bacteria puede crear algún hongo y este puede también irse al buche y puede también irse más adentro lo que viene siendo ya el proceso digestivo en el tracto intestinal de nuestra ave entonces amigos vamos a prevenirlo de esta manera haciendo también una limpieza periódica repito es para aves que conforman tienen este tipo de picos desde un agapornis una ninfa todo lo que son amazonas y obviamente a veces más grandes entonces ese es el vídeo de hoy espero en verdad que te pueda ayudar como siempre les he dicho denle un like a nuestros vídeos para saber si te gusta este tipo de información este tipo de vídeos que subimos con mucho gusto para ti nos vemos hasta el siguiente vídeo amigos y espero que estén bien y